Ya estamos aquí, en la primera subida del día, esperando a que pasen ya, y nada, ya llevamos 15 kilometrillos de reto, todavía queda mucho, así que nada, vamos a ir grabando un poco a los chavales, y os seguimos informando. Segunda subida del día, Aldaya está por aquí. Una vez coronado Vicochgane, la primera subida de identidad del día, fuimos hacia Morevieta, y desde allí hasta Durango, para subir un puerto duro como es Trabacúa. Vamos por aquí, subiendo a Trabacúa, que hago unos 70-65 kilómetros ya, daré unas dos horitas y media, y nada, a ver que se ha subido. Íbamos con muy buen horario, íbamos más rápido de lo previsto, así que decidimos parar en Marquina, a tomar un café y reponer fuerzas. Después de eso, seguimos dirección Ondarroa, y dirección Lequecho por las 100 curvas. Aún todos eran risas, y buen ambiente, hasta que de repente decidieron empezar a tirar más fuerte. A más de uno esto le pasó factura, y las subidas de Ispaster, Ea, Nachitoa, y todos los toboganes de Guernica, Mundaka y demás, se les hicieron bastante duros. Eso sí, al llegar a Bermeo, les esperaba una sorpresa. Les esperaban dos tortillas, que la verdad es que las agradecieron bastante. Vamos por el kilómetro 120, más o menos, y hemos pasado Ondarroa, Lequecho y demás, y nada, estamos ya yendo dirección Guernica, vamos a ir por toda la costa, y nada, justo ahora vienen por aquí estos, a ver si van ya juntos o qué. Con la tripa llena, salimos en dirección a Astelugache, después bajamos a Bacchio, subimos Jata, y por toda la costa llegamos hasta Arminza, no sin antes pasar por los repechos de Lemoy. En Gorlitz paramos, y nos comimos un helado. La verdad es que el calor apretaba, y bastante. Además, tuvimos unos invitados de lujo. A estas alturas, sobre el kilómetro 190, la cámara de fotos perdió la batería, y la cámara de vídeo se quedó sin memoria. Por lo que, visualmente hablando, no tenemos mucho más para ofrecer. Aún así, para ser la primera vez que hacemos un reto de esta envergadura, creo que nos salió bastante bien. Después seguimos dirección a las arenas, para pasar el puente colgante, eso sí, con las mías de seguridad necesarias. Seguimos hacia Musquiz, y de allí hasta Zaya, donde acababa el reto. En total salieron 8 horas y media de recorrido, con 245 kilómetros, y más de 3.700 metros de desnivel positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!